Música ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sue lo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Soy deportiva de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Soy deportiva de Dios! Soy un mundo mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, la finita nación. Mi México querido, que me está en mi bandera, se pudo la mansilla de parco del corazón. ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Soy deportiva de Dios! ¡Aleluya!